Tengo un caballo muy bueno Tengo un caballo muy bueno Como no sabe de treno No le tomo al gozo Y esto es lo bueno al terreno Nunca me hace quedar mal Tengo un caballo bonito Hijo de la yegua mora Hijo de la yegua mora Tengo un caballo bonito Tengo un caballo bonito Hijo de la yegua mora Hijo de la yegua mora Tengo un caballo bonito Escuchen el soncito El que tocamos ahora El caballo que tocamos ahora Es el son del caballo Voy a salir a campear Al paso de la barranca Al paso de la barranca Voy a salir a campear Voy a salir a campear Al paso de la barranca Al paso de la barranca Voy a salir a campear A ver si puedo lanzar Un caballo bonito blanco Que se salió del caballo Junto con una potranca